Cuando el amor se deja sentir Solo en tus brazos quiero vivir La Spanish goodbye can last forever Tú sabes bien que te esperaré Bajo la luna te besaré La Spanish goodbye can last forever Hold me close and hold me long Enlazando la pasión Hasta que un rayo de sol Nos inspire una canción From falling leaves to the break of spring Desde los otoños del mes de abril La Spanish goodbye can last forever Hold me close and hold me long Enlazando la pasión Hasta que un rayo de sol Nos inspire una canción When all the words have been said and done Una vez más tú me besarás La Spanish goodbye can last forever La Spanish goodbye can last forever A Spanish goodbye can last forever 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 Otra Otra No 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 Gracias por ver el video